Hola, nos encontramos en el Sporting Club de acá, de Viña del Mar, donde se realiza la Gala del Pueblo, la Gala del Pueblo, donde la alcaldesa invita a todos los dirigentes vecinales de la ciudad, de la comuna, a compartir con los artistas, con algunos de los artistas que van a participar en este gran festival de la canción año 2019. Es una actividad muy hermosa, una actividad donde realmente participa la gente de las bases de todas las comunas, especialmente ahora de Viña del Mar. Entonces vamos a tratar de informarle y mostrarle a ustedes lo que realmente pasa en esta actividad. Nos veremos. ¡Ah, qué buena, estoy con Bielsa! Yo estoy en la vida de Bielsa. ¡Ah, qué bueno! Bueno, buenos días, nos encontramos acá en el Sporting de Viña del Mar y con una persona muy conocida, muy querida, como es Carla Zunino. ¡Estoy emocionada! Un apellido, un apellido muy conocido en la parte futbolística, ¿ya? Sí, pues también, sí. Por supuesto. Para nosotros nos llama un poquito la atención que somos un canal del pueblo, llamémosle como una chica, donde tenemos mucha relación directa con las bases. Claro. Y hoy día es una actividad con que la alcaldesa llama e invita a todos los dirigentes vecinales. ¿Qué le parece esa actividad a usted estar presente? Me parece muy lindo poder estar en contacto con la gente, la gente nos abre las puertas de sus casas a través de las pantallas, a través de la radio, la gente siente que nos conoce y nos conoce, pero para nosotros y para mí por lo menos también es súper lindo poder conocer a la gente de manera directa, recibir ese cariño, es como un bálsamo así de bien nutritivo para el espíritu. Así que estoy muy contenta y creo que a nivel local es muy bueno también para que todas las comunas se sientan integradas. A veces las capitales regionales, en un país tan centralizado como el nuestro, como que siempre se quedan con todo, disfrutan de todo, qué rico que esta fiesta también la puedan disfrutar, comunas a lo mejor más pequeñas, dirigentes vecinales que hacen una tremenda labor, creo que es una muy bonita instancia esta galada vecinal. Es importante para ustedes, señores televidentes, que sepan que ustedes siempre a ellas lo ven a través de la televisión. Estar con ellas personalmente conversando es realmente un agrado. Muchas gracias. Usted demuestra mucha simpatía, una mujer muy bella y por supuesto le deseamos lo mejor para usted y todas. Lo mismo para usted. Me encanta ver que haya tanta gente haciendo comunicaciones también, entregando información a las personas. Creo que también es súper relevante para que construyamos como sociedad, para que tengamos identidades locales. Así que los felicito también por el trabajo que ustedes hacen. Nosotros y yo tengo la suerte de estar en medios como TVN, como ADN, que son súper masivos y que hay mucha gente que los ve, pero creo que todos los medios de comunicación hacen un tremendo aporte. Así que también felicitaciones a ustedes y cariños a todo el público que los ve y gracias por abrirnos siempre las puertas de su casa a través de las pantallas con tanto cariño. Por su padre no se le impregnó algo el fútbol, ¿no? Pero mi papá, aquí te voy a corregir, es Marcelo Zunino. Ah, ¿esto es el apellido? Sí, pues él es mi primo. Ah, ya. Y no, yo soy media futbolera, pero no tanto. Me gusta más como el fútbol internacional. Soy de las que el mundial sí que me levanto a la hora que haya que levantarse para ver cualquier partido. Me encanta. El torneo local ahí no tanto. Ahí no me inspiro tanto. Le agradecemos su gentileza, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, cariño. Que tengan un excelente año. Gracias. Nos vemos. Nos encontramos en el Sporting de Viña del Mar, al interior, donde están participando todos los dirigentes vecinales en una actividad que realiza la municipalidad en víspera del Festival de Viña del Mar, donde vienen algunos artistas a cantar por algunos minutos, a darle mensaje a la gente que está acá por aquí. Y si ustedes se dan cuenta, alrededor nuestro es un salón que está lleno. Hay bastantes personas que quieren participar, quieren decir en parte y estar contentos de esta participación. Lo más importante de esto que yo veo es la masiva participación de la mujer. Más del 70% de la gente que está participando acá son mujeres. Y eso quiere decir que cada día más la fuerza de la mujer chilena en todas las actividades está siendo fuerza. Señora, ¿le puedo hacer una consulta? ¿Por qué está usted aquí? Una invitación de la alcaldesa que lo hace todos los años a los dirigentes sociales. Porque trabajamos durante todo el año. ¿Eso para usted es importante? Por supuesto. Porque así los consideran. Y también un momento de recreación para venir a compartir un ratito con los artistas, con los dirigentes también. Eso es importante para usted. Qué bueno. Gracias. La verdad, como les decía, que la mayoría, la mayoría de las personas que están aquí, más del 70% son mujeres. La mujer, la participación de la mujer cada día es más fuerte. Le va a hacer uno de los pocos varones que hay aquí dentro de esta actividad. ¿Por qué está usted aquí? Estoy acá para ver y representar a los vecinos del pueblo que vienen a ver los artistas. Una invitación de la municipalidad. Correctamente. La municipalidad nos invitó para poder sentir y ver a los artistas más de cerca. O sea, nosotros nos hemos dado cuenta de un detalle importante. Más del 70, 80% de las personas que hay aquí son mujeres. ¿Eso quiere decir que en todas partes la mujer está tomando los puestos? Bueno, eso quiere decir que ellos son más... Sus artistas son los preferidos. O sea, los hombres a veces son más recatados, pero... Eso no quiere decir que igual le pueda gustar a algún artista. Pero yo creo que es eso. Yo me refería a la cuarta en ocupar puestos, porque aquí la invitación es para los dirigentes. Ah, claro. Sí. Sumamente importante eso. La mujer se está empoderando cada vez más de todo lo que es la parte directiva. Así que... Usted está en el dentro del 30%, porque el 70% son mujeres. Sí. Agradecido. Muchas gracias. A ver, vamos a hacerle alguna consulta a estas chiquillas que están por aquí. ¿Les puedo hacer alguna consulta? ¿Ya? ¿Les puedo decir por qué están ustedes aquí? ¿A quién están esperando? ¿Son dirigentes vecinales? Sí, por ella. Ah, sí. Sí. Sí, por mi mamá. Sí. Ah, qué bueno. O sea, estar acompañando a su mamá. Sí. ¿Es importante para usted una vez al año que la alcaldesa los invite a esta actividad? Muy lindo eso, porque los da un beneficio a nosotros. Y una cosa buena para uno que uno no puede hacer estas cosas. La alcaldesa es muy buena con nosotros. ¿Y existe la posibilidad de que vean algún artista importante? Sí, pues igual, te puedes sacar fotos con ellos, tienes más posibilidad de participar. Nosotros nos hemos dado cuenta de algo, que más del 70% de las personas que están aquí son mujeres. Se están apoderando de todos ustedes, ¿eh? Sí. Siempre las llamamos nosotros, pues nosotros mandamos. ¿O hay más mujeres que hombres aquí en Viña? Sí, yo creo que sí. Nunca se han emparejado eso, pues sí, pues... Eso es importante. Eso quiere decir que tenemos que venirnos a Viña del Mar a completar los cubos que están faltando de hombres. Porque hay muchas mujeres. Entonces es importante para eso. La verdad, la verdad que estamos muy contentos de estar participando en esto y en esta hermosa actividad. Es importante, yo creo, estar con la familia en víspera de un acontecimiento tan importante. Para mí mi familia es lo más importante en la vida para cualquier mamá. Y bueno, creo que representar a las mujeres chilenas que somos mamás, que andamos con nuestras niñitas y que uno nunca pierde este rol. Eso es importante porque también sirve para controlar un poco la emoción, el nervio. Bueno, también. Yo no soy nada sin ellos. Exacto. Y bien, pues le deseamos lo mejor para mí. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, estamos con Nacho Gutiérrez, una persona que va a estar encargada por primera vez por el backstage de Festival de Viña. En esta organización, sí, claro. Estoy con la Titi y González. Mañana partimos con el backstage, que es muy importante ahora que tiene un set. Tiene una escenografía, tenemos equipo. Así que estamos muy ansiosos, esa es la palabra. Más que nervios, ansiedad. La verdad que es una bonita experiencia, creo. Sí, claro. ¿Es importante en tu carrera? Es una experiencia importante. Hoy día el festival lo ven cada día más personas, 250 millones de personas. Y lógicamente con una tribuna internacional que a uno... Lo principal es que en Viña es una fiesta y tenemos que pasarlo bien. Y eso quiero que se traspase a través del backstage. A pesar que no es primera vez que dos canales se unen para transmitir el Festival de Viña, pero creo que este año va a ser más histórico que el anterior. Yo creo que sí, porque no nos vemos como una competencia, nos vemos como una alianza. Partimos ayer en la gala, que me tocó ser en la anfitrión con mi querida Fran, y siento que estamos todos trabajando para lo mismo. En esta semana somos un puro canal. Nosotros somos de San Vicente, Tahuatahuas. Un saludo especial para nuestros habitantes. Por supuesto, saludo a San Vicente. Tengo parte de mi equipo que es de San Vicente de Tahuatahuas. Así que un abrazo grande y disfruten como ustedes saben hacerlo. Muchas gracias, Nacho, por tu tiempo. Que le vaya bien, cuídese. Una vez más, acá en la visita a la ciudad Jardín para este Festival 2019, vamos a conversar con la anfitriona, la señora alcaldesa. En los 60 años de historia del Festival de Viña del Mar, un porcentaje importante es lo que ha dirigido usted. ¿Cuántos años ha estado la oportunidad de tener que dirigir, organizar el Festival de Viña? La verdad que hoy, este año, cumplo 15 años como alcaldesa de Viña. Y son 15 años que me ha tocado estar en el Festival, pero fuera de eso yo he sido siempre festivalera. Yo soy de las personas que vienen desde el Cerro, cuando recién era el Festival, los primeros años, por supuesto, y que en realidad había un cambio muy importante en ello. Qué importante también siempre estar organizando este tipo de actividades como la de hoy día. Bueno, la verdad que esto es una organización que se hace en conjunto con los canales de televisión, y por supuesto yo creo que aquí los canales han puesto todo su esfuerzo para hacer una gran fiesta. Si bien es cierto, no es la primera vez que dos canales se uno para transmitirle. Son tres, pues. Pero yo creo que este año va a ser histórico por la cantidad de televidentes a través de Chile, de Latinoamérica, a nivel del mundo. Va a salir al mundo, la verdad que el Festival de la Canción va a salir al mundo. Según tengo entendido, se considera entre 250 millones de personas que van a poder ver este festival. Le agradecemos su gentileza, le deseamos lo mejor, que siga haciéndolo bien tal como lo ha estado haciendo. Muchas gracias y mucho cariño. Porque Chile se lo agradece, especialmente. San Vicente de Tahuatau, un lugar muy bonito. Hace poco estuve en noviembre por allá, celebrando una fiesta familiar en un lugar muy bonito. Parece que fue de incógnito, porque de todas maneras hubiéramos sabido nosotros que andamos a la huayte. Estoy paracallado, estoy paracallado. Muchas felicidades, muy amable. Radio Ritmo, datovision.cl, esta cuarta temporada se viene con todo. Se viene tremenda, se viene tremenda esta cuarta temporada. Domingo 3 de marzo arrancamos. Los quiero dejar a todos cordialmente invitados, los amigos de San Vicente de Tahuataua. Que vean la gastronomía, porque se viene algo que yo creo que les va a gustar. ¿Qué te pareció el recibimiento de la gente acá? Siempre contento, siempre súper contento de compartir con ellos y compartir con ustedes, que son los que nos muestran a lo largo de todo Chile de nuestro trabajo. Así que muchas gracias por el apoyo. Un abrazo y que te vaya muy bien. Gracias a todos los amigos de San Vicente. Chao. Ahí está, Chris Carpenter. ¡Suscríbete al canal! Viña es gente, son millones que se mueven por un mundo diferente Viña, viña es vida, es tu corazón latiendo con la música latina Viña es fiesta, viña es gente, es tu corazón latiendo con la música latina Viña es fiesta, viña es gente, son millones que se mueven por un mundo diferente Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2019 El festival latino más grande del mundo